Yo también tengo mi tierra, yo también tengo mi malecón Sabanas blancas en el balcón, cubano de corazón Haceré que volar, se dice en Cuba Haceré que volar, se dice en Miami Haceré que volar, estamos de moda Y miré el mundo entero, como dice ahora Haceré que volar, se dice en Cuba Haceré que volar, se dice en Miami Haceré que volar, estamos de moda Y miré el mundo entero, como dice ahora ¿A quién no le gusta fumarse un habano? ¿A quién no le gusta? Dime, ¿a quién no le gusta el ron? Cubano, dime, dime Caminar por Prado De arriba a abajo, diga hasta el flor y distinta Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Miami Hace de que volar Estamos de moda Y mire el mundo entero Como dice ahora Hace de que volar Se dice en Cuba Hace de que volar Se dice en Miami Hace de que volar Estamos de moda Y mire el mundo entero Como dice ahora Así es mi cultura Y lo sabe usted Chano Pozo, Celia Cruz Ven y more Cante llano que bueno Baila usted Cante llano que bueno Baila usted Yo también tengo mi tierra Yo también tengo mi malecón Sabanas blancas en el balcón Cubano de corazón Hace de que volar Se dice en Cuba Hace de que volar Se dice en Miami Hace de que volar Estamos de moda Y mire el mundo entero Como dice ahora Suavecito 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 Vamos por lo rico Suavecito 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 Vamos por lo rico Ah, Jacob, Romy Esto se llama Sunny Music, Forever One Music Bueno, de corazón Hace de que volar, se dice en Cuba Hace de que volar, se dice en Miami Hace de que volar, estamos de moda Vivir el mundo entero como dice ahora Hace de que volar, se dice en Cuba Hace de que volar, se dice en Cuba